Bueno, ya a lo mejor los voy a aburrir con tanta locura, pero más que todo es para enseñarles la labor que se hace en los Estados Unidos, esta gente trabajando día domingo, estos señores, la mayoría son hondureños, todos ellos prácticamente son hondureños, solo uno que no es hondureño, pero como quiera, es un latino, que aquí se andan ganando su dinerito. Bueno, yo no estoy trabajando con ellos, simplemente estoy de mirando y de chismoso, vamos a ser honestos, vamos a ser claros, a mi me toca hasta mañana, a mi no me toco, así que, pero ya les explico, miren, ya eso que están haciendo ellos, ese es el último detalle ya, entonces este techo ya quedó listo, preparado, ya se supone que esto no tiene que entrarle agua, ni nada por el estilo, así que ya se pueden imaginar, ya da bastante trabajito, sellado por todas partes, y bueno, es lo mejor que se puede hacer, así que, ya se pueden imaginar ustedes lo que hay. Bueno, pues se cuidan, bendiciones para todos, y bueno, que terminen un buen fin de semana, ya termina el día de hoy, mañana hay que trabajar, así que, bye bye, bendiciones a todos.